¿Quién se puede beneficiar de una carga de hidratos? ¿Quién se puede beneficiar de una carga de hidratos? Ya estarás lo suficientemente descargado. No hace falta descargarte más. Si una persona está en déficit calórico durante 10-12 semanas, además le hago una descarga previa, esta persona estará con unos niveles de glucógeno muy bajos y luego la carga tendrá que ser muy agresiva con mucha comida. No es que esto sea malo o sea perjudicial, no, pero a mí no me gusta porque si tengo que meter mucha comida en una persona que lleva 10-12 semanas comiendo poco, pues quizás me la juego en tener problemas gastrointestinales, que tenga eso, problemas gastrointestinales o que no le siente bien la comida o que no pueda comer tanto y que también tenga una dilatación abdominal por tanta comida y eso es lo que no quieres, por ejemplo, antes de una competición. Por tanto, a mí no me gusta descargar porque esto es lo que si no descargo, no tengo que ser tan agresivo con la carga y puedo hacer una carga con más comida, pero menos comida que se hubiera descargado antes. Puedo ser más progresivo y también no hacer sufrir. Además, como valor añadido, si alguna vez alguno de vosotros ha hecho una descarga de hidratos, se pasa mal. Por tanto, si me lo puedo evitar y se lo puedo evitar a la atleta, mejor que mejor porque ya digo que a nivel de resultados no pienso que marque la diferencia. Quiero hacer una aclaración que nadie se siente atacado o aludido. Yo no digo que esta sea la única respuesta correcta. Digo que esta es la forma en que lo hago yo, en que lo veo más lógico y más sostenible para el atleta. Y hablando un poco sobre mí, ya que mañana empieza la Peak Week, yo todos los días voy a mantener las calorías iguales y el día antes de la competición voy a hacer una carga de hidratos como he hecho cada semana, todo igual y sin cambio. La verdad es que este tema de las cargas y descargas de la Peak Week es un tema que me gusta mucho porque es un tema que tiene mucha fisiología humana y a mí me gusta mucho la fisiología, la bioquímica y la verdad es que cuando entiendes estos conceptos que he aprendido con la carrera, las aplico al fitness, la verdad es que es muy bueno. Y aplicar este razonamiento fisiológico al fitness cuando puedo hacerlo me encanta, la verdad es que es apasionante y me gusta muchísimo. La cuestión, muchas gracias, espero que os hayan gustado estas stories, que os hayan ayudado y que os hayan aportado valor. Seguimos. La verdad que a veces no sé cómo me lo hago para encontrar tiempo con todo, pero el vídeo de la Peak Week ya lo tenéis en Youtube, lo tenéis en mi canal de Youtube, os lo enseño, ¿vale? Este es el vídeo, así que darle mucho amor, de verdad que vale la pena. Let's go.